En Jedi Survivor podremos encontrar varias curiosidades a lo largo de su campaña y aquí te mostraré algunas de ellas. Te advierto que este video contiene importantes spoilers de la historia, así que sigue bajo tu propio riesgo. Número 1. Justo al inicio de la historia conocemos a los gemelos clatonianos y estos cuando ven a Kal pronuncian las palabras PATIZA. ¡Patiza! ¡Patiza! Aposté con los gemelos a que el senador te tenía disecado en una pared. Esta palabra en el idioma de los Hutt se traduce como amigo y un dato que aporta la novela Aftermath es que ese era el nombre que llevaba el rencor del palacio de Java, así lo había bautizado Malakili. Número 2. En la colección del senador al que le robamos la información imperial podremos notar que tiene varias cosas pertenecientes a la cultura de los Cepho, algo bastante raro siendo una especie tan mística y de igual forma al fondo de su escritorio encontramos cosas robadas de otras culturas. Número 3. Entre las naves que encontramos en las calles de Coruscant hay una Speeder muy similar a la que vuela en Anakin en episodio 2 y esta también la podemos encontrar en Kobo. Número 4. En la cantina de Gris podremos ver algunas cosas remanentes de las guerras clon como el rifle DC-15E y un sniper de los droides y hasta cascos fase 2 de algunos clones, podremos interactuar con estos cascos y Cal dirá que le sigue trayendo malos recuerdos. Número 5. La banda de Who está de vuelta y las podremos escuchar en la cantina de Gris. Número 6. En la mantis encontraremos una colección de artículos de Fallen Order que en vez de explicarlos yo, dejemos que lo haga Cal Kestis. No uso estas cosas desde el vertedero en Braca. Brauf me las dio. La caja de herramientas de Cordoba de Bogano. La mayoría de sus cosas deben seguir ahí, a la espera de que alguien las tome. Se supone que las plumas de la beshío traen buena suerte. Ese es el salero de Gris. ¿Dónde dejé la pimienta? Todos los días me pregunto si tomé la decisión correcta. Número 7. Hay varios chistes de Gris con la sal y eso se debe a una escena de Fallen Order donde este no deja de ponerle sal a su comida mientras oye de lo que habla Sir y Cal. Es una escena muy graciosa que trascendió hasta este juego. Le falta un poco de sal. Mucha sal, es mala para la salud. Está exquisito Gris. Ese es el salero de Gris. ¿Dónde dejé la pimienta? Número 8. Si cambiamos el peinado de Cal Kestis, obtendremos el trofeo Te gusta mi nuevo look en referencia a Skywalker. Número 9. Ravis, el capitán de los piratas del caos, pertenece a la raza de los hendai. Según el databank del propio Survivor, esta raza no parece envejecer como cualquier ser orgánico. La única forma en la que mueren es que sus cuerpos sean por completo destruidos o que se corten sus nervios centrales. Quizás recuerdes esta raza por su aparición en Clone Wars del 2003 con el cazarrecompensas Durge. Número 10. En una de las estructuras de la Alta República, encontraremos un documento que perteneció a Yaddle, personaje que es parte del Consejo Jedi para Episodio 1. Quien sabe cuánto tiempo llevaría ya esa tesis ahí, pero no sabía que los Jedi también las escribían. Número 11. En múltiples ocasiones, si esperas a que acaben los diálogos de algunos antagonistas, pasarán cosas graciosas, como este droide en Kobo. Señor, le encontré algo. Eh, ah, parece que... ¡Droide destruido! ¿Una mina rodante? Este lugar es horrible. Si alguna vez descubro quién hizo estas cosas... Muy bien, vigilen la zona. Podría haber más por aquí. ¡Ah, señor! ¡Señor! ¡Ah, entonces esto significa que ahora estoy al mando yo! ¡Mierda! Miren esa vista. ¿Eso es un cráter gigante? ¡Guau! Tengo un trabajo sencillo. Proteger al acantilado, aplastar a los locales y disfrutar la vista. Nadie va a pasar por aquí. Al menos no sin un orificio de blaster en su estómago. ¿Me ascenderán por hacer tan buen trabajo? Así podré hacer que otros droides protejan el acantilado. ¡Ah, pero entonces no podré contemplar esta vista! ¡Mmm, vaya dilema! Dilema resuelto. Número 12. En cómo podemos encontrar un trodatome, raza que conocimos por este meme. Digo, por el episodio 9. Este siempre está acompañado de un humano y según el databank, su trabajo es literalmente hacer nada. Número 13. Cal Kestis hace mención a un evento de Nar Shaddaa. Dicho evento lo podemos leer en la novela Battle Scars justo al principio. ¿Cómo aquella vez en Nar Shaddaa? Exacto. Seguiré tus órdenes. ¿Es en serio? Número 14. El brazo de Gris lo perdió salvando la vida de Cal Kestis en la novela Battle Scars contra el quinto hermano. Es por ello que ahora lo podremos ver con su brazo de metal y en sus propias palabras, le dificulta bastante pilotar. Número 15. En la habitación de Gris notaremos que este guarda muchas cosas, entre ellas la ropa de Cal Kestis de sus días de veraca. Número 16. Hay varios artículos que nos permiten tener una apariencia muy cercana a Kyle Katarn. Desde el blaster K3 Vindicador que se parece mucho al de Kyle Katarn, hasta su clásica hombrera. Además hay una chamarra que recuerda totalmente a Dash Rendar de Shadows of the Empire. Número 17. Tras los eventos de Far and Order se sabe que varios Boglings se quedaron en la mantis. Este tuvo una repercusión severa en Kobo, planeta donde Gris se asentó, ya que ahora los Boglings están por todo el lugar y hasta hay un trofeo por acariciarlos. Número 18. Los Rancors son una de las tantas nuevas especies que aparecen en Survivor, pero vaya que son difíciles de vencer. Estos tienen un golpe mortal donde serás devorado si te agarran. No importa qué salud tengas o de qué nivel seas, es letal. Pensaba que estos solo se encontraban en mazmorras, pero los puedes encontrar en la superficie de Kobo. Número 19. Algo genial de Survivor es que encuentras algunos detalles en el mapeado que no se usan en la historia, pero que dan un buen trasfondo a su mundo, por ejemplo esta lanzadera imperial derribada o algunos AT-ST patrullendo ciertas zonas. Número 20. Los droides VX o Comando están de vuelta y son realmente letales. Además suelen combinar sus armas entre el vibro cuchillo y su blaster, algo que de igual forma puedes hacer tú, dando un combate de lo más interesante. Número 21. Los droides Sentinela regresan como una gran amenaza. Tal vez no sean el tipo de droide más peligroso, pero suelen estar acompañados de otros troopers o droides K-2, además de que tienen variantes que suelen lanzar misiles, traen electrovaras o hasta cañones pesados. Una muy buena implementación estos Sentinelas. Número 22. Los droides de la Federación regresan como una nueva facción, comandados por los Piratas del Caos. Esto es genial porque podremos encontrarlos peleando en el campo contra imperiales, y además regresan con todo y sus icónicos vehículos. Siendo una amenaza muy formidable cuando están en grandes cantidades, o con que haya un comando dentro de ese grupo, pues ya te las verás en varios problemas. Número 23. En una de las bases de los Piratas podemos encontrar a un viejo amigo, el Ogdo Bogdo. Sin embargo, esto solo es una cría de Ogdo. Pero me resultó mucho más complicado que en aquella cueva en Bogano, a decir verdad. Al menos, a mí me pareció un reto mayor esquivar sus ataques. Les recomiendo aventarles a los Piratas, y no le hacen mucho, pero pues una ayuda es una ayuda, ¿no? Y tras matarlo podremos encontrar el clásico poncho rosado. Bueno, sí tiene más colores, pero el que te ponen en la miniatura es el poncho rosa. De igual forma, en este foso encontraremos una criatura como la que tenía Java en su palacio, la cual nos está juzgando. ¿Eh? Está juzgando. Tras esta interacción con esta criatura, si vamos a la tienda de Doma nuevamente, lo encontraremos. Podremos sentir su eco y este nos abrirá una grieta donde nos enfrentaremos a nada menos que la cría de Ogdo y el Ogdo-Vogdo. Un reto bastante complicado que a día de hoy no lo he podido pasar, así que no sé qué recompensas tiene. Número 24. Si a un droide que está hablando le pegamos en el momento donde este vocifera, la bocina de este se descompondrá y podremos escuchar una falla en su voz. Algo bastante chistoso. Número 25. En la base de los piratas cerca de la cantina podremos encontrar al que repara los droides de la federación. Si lo persuadimos con la fuerza para que deje de hacerlo, obtendremos una vestimenta llamada montañero. Este ser está bastante curioso y la raza, pues como bien lo pueden notar, pertenece a las secuelas. ¿Qué es todo esto? Shh, silencio. No debemos despertarlos. Necesitan descansar. ¿Descansar para qué? Para el ascenso de los maestros, el ascenso de los inmortales. Ravis. Está reparando droides para los piratas. Despierto a los pequeños de su sueño. No puede salir nada bueno de trabajar con ellos. No quieres venderle estos droides a Ravis. No, quiero. Tus droides merecen un mejor maestro que Ravis. Sí. Los pequeños se merecen algo mejor. Vamos, pequeños. Cuando termine con mi trabajo, buscaremos un nuevo hogar. Tú, Ravis pidió mejoras y yo obedecí. Ya no los necesito. Tómalos. Está bien. Gracias. Gracias. 26. Los turbodogs son una comida bastante mencionada durante nuestra estancia en Coruscant. Algo chistoso es que podríamos ver todo el proceso de la carne que se usa para crearlos. Incluso podríamos suponer que esta proviene de varios animales como los rabbit yotas, el cual hay uno que podemos encontrar en las bodegas. Es una buena referencia a la poca higiene de la comida rápida, la cual a pesar de todos los mitos o realidades que trae tras ella, lo único que importa al final es el sabor. Otra cadena mencionada en los bajos mundos de Coruscant es la de los tideos Desi, el ramen espacial prácticamente. Número 27. El regreso de la Z-95. Esta nave la podremos ver que en el equipo de Cal Kestis, pilotada por Bravo y por Boat durante toda la campaña. Este modelo apareció principalmente en la Antigua República, pero también la pudimos ver en acción durante la Guerra de los Clones. Este modelo de caza estelar sería considerado como el antecesor de la X-Wing. Número 28. La Senda Oculta. Este título se desarrolla el mismo año que la serie de Obi-Wan, por lo que la Senda Oculta mencionada con Seer podría estar totalmente relacionada con El Camino, un grupo de personas que daban su ayuda a los Jedi que se escondían del Imperio y les buscaban una nueva vida. Gracias a Survivor, al menos ahora sabemos que este proyecto era más grande y existían múltiples facciones en toda la galaxia que buscaban el bien para los usuarios de la Fuerza, no como un resurgir de la Orden, pero sí como una forma de recuperar su vida y su estabilidad. Número 29. Torgul es posiblemente una de las criaturas más extrañas que aporta este juego. Este será uno de los personajes secundarios recurrentes cada que visitemos la Cantina de Cobo y nos dirá algunos diálogos de lo más curiosos, ya que siempre está buscando la manera de ganarse la vida, pero siempre se termina metiendo en problemas, tanto con los Piratas del Caos como con el Imperio Galáctico. El diseño de Torgul me recuerda muchísimo a algunos personajes de la serie Resistance. Aquí les dejo un fanar que me hizo RZ Moedano al cual le mando un saludo. Número 30. Dentro de Nova Garon, una base secreta de la BSI, podremos notar el grado de competencia que estos tenían con la Inquisición de Darth Vader, considerándolos completamente inútiles en su labor por capturar a los Jedi y además de que eran un proyecto bastante caro de financiar. Es genial poder ver estas luchas internas marcadas por el ego de cada facción dentro del Imperio y cómo cada quien quería el poder a su propia manera. ¡Suscríbete al canal!